K1, especialista en héroes de fuerza, así que va a estar muy cómodo con su swing. Y eligen como un Tidehunter, el último héroe para Papita, para Mariano. O sea, le quedaba todavía 7 segundos de cooldown en el Stormhammer, así que si hubiera tenido 4 segundos creo que sí lo perseguía. De gusto para Mariano y First Blood a favor de los chicos de Viscose, Stinger termina llevándose el kill. El stack que quería hacer este Shadow Shaman, aún así hace un respectivo pull, digo, el stack del Wish Doctor, Shadow Shaman me logra ahí, cuidado por ahora. La parte de Top, se muere A y ya comienzan, mira, a presionarte en tu Tier 1. Lo tienen ahí al Ursa pegado a la Tier 1, Scofield con un héroe que conoce, mira, hasta dónde se metieron, Double Kill para Scofield. Por demasiado las líneas podrían recuperarse. Stinger en bot, podría caer ante Mariano, Anchor Smash, ahí está, otro kill, un primer kill para Infamous. Tranquilo en la línea en la parte de abajo porque justamente se van a estar llevando el kill sobre Michael, sí, para Lysin Cash mucho daño físico está recibiendo, ¿ah? Y se va a morir, ahí está, un tick más, adiós. Así que Mr. Jeans gastará el TP para intentar curarse en base, una buena idea, pero si aquí Mr. Jeans le vuelve a matar, o perdón, si aquí Chris Lack le mata después, no tenga TP para volver a la línea, ¿eh? Así que cuidado aquí Kunka. Y cuidado que también en la parte de abajo lo va a matar el amigo, ¡ah! Un golpe más, ¡ah! Se muere entonces a manos de Whisper. Tony por ahora retiene a Ángel, lo va a matar, ¿sabe? Ahí está, un zarpazo más de este Ursa. Bueno, ya estaba muerto, ¿no? Así que, bueno, hay un golpe más y cuidado que en la parte de abajo Mariano se puede morir, ¿eh? Los besos de Mortimer, Mariano se muere y mira, otro beso de Mortimer. Sigue ahí por parte de ahí de esta Snapfire, al final se va a morir Michael, sí, un golpe más y se muere. Un tick más de Maledict. Al final Héctor termina llevándose el kill, 8 a 2 el marcador. Ángel no ha podido superar al Mars, que tiene más farm y tiene más experiencia que él. Y ahora vemos el kill sobre Axel, adiós a Ángel. Buscando el counter kill contra Schofield, tenemos free swipes a un nivel 2, por eso Aershock también nivel 2. Ángel, peleando hasta el final, cree que puede matar a Whisper con overpower, lo va a intentar. Buen body block de Schofield, entra a curar a Whisper, pero el daño residual del creep le acaba cancelando el salve. Ángel ralentizado, un último saltito, Schofield, un golpe más, Whisper que llega y no tiene maná, extiende la lanza y le va a ensartar. Sigue impresionando y otra muerte más, creo yo, ¿eh? Vamos a ver, Hex utilizado, Mariano intenta aguantar, llega aquí, entonces Snaffar, Scarablass, Mariano se muere. Otra muerte más para este Tidehunter, son 3 muertes ya por parte de Papita, se puede estar muriendo Whisper a Big UTV, le va a no go. Otro golpe más y mira, no muere, Stinger recupera todo el HP, se va a morir Michael, se puede también morir Mr. Jean, no, no me digas que se muere también Mr. Jean. ¿Qué está pasando? Uno a uno al matadero, Mr. Jean se muere, 3 bajas, agua en la parte de abajo, 1 en la parte de top, 15 a 3 y cuidado que se puede morir. ¿Qué está pasando con Infamous muriendo uno a uno? Sí, está, ni de bot ha comenzado el tren del, el tren del feed un poco, perdón, en top también. Y cancele el combo y se va de aquí Schofield ya no sé hermano, agente 007 sería al final Schofield, se muere a manos de Ángel, que ahí está entonces el segundo kill de este ursito. Y cuidado que la parte de abajo se muere Mariano, no, se muere de nuevo, es mucho ya. Otra vez. Está utilizando el smog con el rato de compañeros, pero solamente es el Soli, que si lo matan, ok, está bien, pero vas a perder a tu ursa posiblemente, sí. El ursa, cuidado el dead guard, oh, muy bueno el saltito. Al final escapa el Soli, se muere entonces a manos de A, 22 a 6. Iniciar tranquilo con ese stun que sale, a ver, listo, inicia Whisper, mira, ahí está el stun. Arena of Love, no, listo, para atrás Mariano, cuidado, ahí está Arena of Love. Dead guard se va a morir, Schofield utilizado de Michael sobre Schofield, al final Schofield utiliza a Rolling Boulder, escapa nada más la escuadra de Infamous y no puede hacer mucho. Muere Mariano nuevamente, 23 a 6, Abo, y Mariano acaba de morir por sexta vez. Tampoco puedes retenerle mucho tiempo, ¿no? Pero ya entran con catapulta por Michael, segundo stun también, scatter blast, spear y muere Michael. Aunque Stinger está en problemas, tira al maledict, tiene escaparse, Mortimer's Kisses castigando un poco a Mariano, que aún tiene el maledict encima, pero Mortimer's Kisses van, en vez de eso, a por Axel. Quieren matar desesperadamente a Stenchantress. Y farm para Chris, mira todo el farm que sale aquí para Héctor. Y cuidado, que escuché el velo disco, ahora adiós. Otro kill más, entre tres nada más se encargan ahí de matar a Stenchantress y cuidado que Schofield no para y va a seguir a la parte top. Schofield, le amarran un segundo, Héctor consigue aquí el Stormhammer gracias a esto. Schofield literalmente jalando marca para poder iniciar a Arena of Love, todo para Michael y acaban con él. Mariano aún tiene Ravage, pues están bajo la torre, deberían poder pelear esto. Tira al Ravage contra cuatro, pero el daño no está aquí. Y Mr. Jeans, sencillamente carne de cañón, le pagan los pies a Mariano. Un maledict para acabar con Mariano, además de Mr. Jeans, ha asesinado al retaguardia. Infamous no puede ni parar esto con un Tidehunter, Choco. ¿Qué haces, Infamous, entonces? No podía hacer mucho ahí el Ursa y es donde aprovecha Viscosia. Aquí se encuentra con un Enchantress que acaba de reaparecer y la van a matar al Enchantress. Nada que hacer Axel, 29 a 7, Abo. La verdad, pero entiendo que Viscos juega un poco más pasivo. En vez de esto, el objetivo es Mariano, magnífico Hex de Michael, pero aún tenemos a Arvina Platt. Y pues, para este boss me quedo. Voy a matar a Mariano, galleta perfecta. Atrapan a Ángel también, que te pega medio la harina. Usan Rey y Chulset para controlarlo. Shackles de Michael no muy efectivos, pero Schofield tiene que darse pelar con el oso. Schofield será asesinado por Ángel. No, el Rolling Bull de la salvar la vida. Ángel gastando su BKB de 10 segundos y no mata a nadie. Y tenemos God Strength, Héctor, por si quieren continuar la teamfight. No, van a retirarse los de Viscosia a jugar otro día. Hubo vaiva de papita encima, pero no tiene lo que es el Ravash. Quiso hacer presencia ahí junto a ese equipo. Y al final, como mencionas, este Ursa utiliza la BKB de 10 segundos. Trabajando ahora lo que vendría a ser este Aghanim Scepter, si no me equivoco en el Sven. Yes, y cuidado que aquí el Enchantress se puede morir de nuevo. Sí, Enchantress se muere. Un par de golpes más. Adiós. Muere a manos de Whisper. Beyond God Lie para Whisper. Y cuidado que ahora sí, es momento de llevarse a Roshan. 31 a 7. Schofield dice, yo me sacrifico, bebés. Avanza Schofield, dice, uy, rebelé el smoke. Activo Ghost Scepter. Ravash también utilizado. Agarra a Héctor y mira cómo es la... Uy, Arena of Blood se viene. Se viene la Arena of Blood o no. Espera, otro golpe. Tomás y Héctor se encarga también de matar a Shao Shaman. Otro golpe. Llega también el BKB. Llega a Tutibudón. La gala de KB. Sergink sigue avanzando y está la BKB. No activó, pero mira. Ahí está por ahora. Lo van a matar a Ángel. No puede escapar el Ursa. Lo desarmas al Ursa. Stormhammer utilizado. Muere también Mariano. Se va a morir Ángel. Se va a morir también aquí el amigo Stinger. Ángel. Eh, eh, eh. Otro tip. Ah, Ángel se muere a manos de Chris Lock. Tres bajas por parte de Infamous. Enchantress. Mira, el Stump primero, Stormhammer. El segundo ahí también de Gobel Up. Ah, Enchantress se muere. ¡Me llamo! Para Whisper, 11-0-9. Whisper parece el carry, hermano. Así que muy bien jugado Viscos de nuevo. Toma T2 en medio. Agrana su mapa. Y ahora irán por las últimas torres exteriores. Una estrategia que se ve mucho en CIS y en Europa del Oeste últimamente, que es tomar la torre de off y la T2 también, antes de pushar high ground, para dominar el triángulo y pushar bot y medios del triángulo. Así garantizando que ahogas completamente la escuadra de Infamous. ¡Wow! O sea, ahorita Infamous, luego de esa última pelea que ha chocado bastante. O sea, son 18k de diferencia de valor neto. 35-9 el marcador. Pero fuera de todo eso, o sea, están timeando y esperando bien los tiempos para utilizar las habilidades, ¿no? Por eso el timing de saber utilizar lo que lo mencionaste antes, el tema de Whisper esperarse para Arena of Blood. Mira, Scofield está cargándose la parte de mid. Hablando de Whisper, llega con todo. Arena of Blood. Pero agarras aquí el enchantre. ¿Puede activar algo más? Héctor dice, retrocede. Se encuentran con Ángel. Cuidado, no puede morir este Ursa, ¿eh? Retrocede de nuevo. Bulldog Smash. Jomanetic Grip. Otro golpe más de nuevo. Peleando con Exátilo aquí, Héctor. 30 segundos para ese Godest Range. Pero no puede hacer nada, Infamous. Dice, no podemos pelear, hermano. O sea, tiene todo para pelear. Les ven, tiene Swaggan y Scepter, si no me equivoco. Si tiene la bendición ahí. Y ahora sí, trabaja en una BKB. Pero siento un Viscouse mucho más tranquilo y aprovechando esa diferencia que tiene. Claro, es que tienes la ventaja de 5K en Les Ben. Además de que aún tienes el combo de Snapfire y Mars que hemos visto lo potente que es. No tanto como esperábamos. No ha sido el combo tradicional de Arena a Mortimer's Kisses. Pero más que nada, la Snapfire tirando a Whisper en la partida. O sea, bueno, escupiéndolo, ¿no? En medio de la teamfight. Me quedo sin buyback. Quedarme sin buyback sabiendo que aquí pueden presionarme. Pues podría complicar aún más la partida. Ahí der Lens para este Shadow Shaman, marrango de casteo. Pero mira dónde lo encuentran a Mariano. Mariano se puede estar muriendo, ¿eh? Llega el Sven. Sven dice... ¿Qué fue, manito? ¡Súper Sven al ataque! Nada que hacer. Es que ahora el esteje de Infamous es la correcta también, que es cortar líneas desesperadamente, buscar crear espacio y rezar que esto puede ir a un late. Pero es que el late tampoco es que el Ursa pueda ganarle al Sven, ¿no? Ese es el problema que tienes actualmente. Entonces, la idea de Infamous es cortar líneas para que podamos pelear 5 contra 5 más consistente e intentar usar nuestra técnicamente superior teamfight para ganar esta partida. Es muy complicado. Le doy otro plan de Infamous a este paso. Será que Viscos se desconecte de la partida, porque está más o menos ahí. Vamos a ver, porque aquí se viene un push más, amigo. ¿Eh? ¿Eh? A ver, mira, ahí está. Esa jugada con el Goddard. Le dije, no lo va a lanzar. Lo lanzó con todo. Ya se le va también el Age of Immortal. De nuevo, vamos a ver, siguen atacando. Es que la torre va a caer. No, están atacando en la tier 3, tío. Por eso, por eso. Claro. O sea, ahorita no puede ser. Mira, intentan hacer la jugada de ir por detrás. Funcionará. Let's see. Vamos a ver. Por aquí, Mariano inicia. Hay blindar, guerra, bach, impacta. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora, vas a matar a esta Snipfire. Muy bien. Ahora sigue golpeando Whisper. Mira, dos golpes, muere el Enchantress. Mariano, ¿con qué se queda para pelear? Retrocede también aquí Stinger. Se van a encargar de lo que viene a hacer el Ursa. Captiva el Enrich. Sí, peleando. Y mira, qué buena por este Lagan y Mishar, ¿no? Ese Dead Guard del Voodoo. Switch Hero, creo que se llama Switch Hero. Vamos a ver por ahora peleas. Con Ángelo quiere matar Whisper con un Double Kill. No muere más por ahora. 14-0-9. Lo van a matar a Ángel. Otro golpe más. Triple Kill para Whisper. Y de nuevo, 40-11 marcador. Abo, esto es demasiado. 20K de diferencia, valor neto. Terminas aquí por llevarte la vida el Ursa. Y como lo había mencionado, compras la Basher y te quedas sin buyback. ¿Cómo defiendes esto? Gigi. Gigi. Ahí, ahí. Yo hablé. ¿Cómo defiendes esto? No. No lo hago. ¡Guau! ¿Qué haces? Es que la partida era muy complicada para ti. A ver, esta partida me gusta. O sea, parece que es peor y creo que ha sido un poco peor que la última. Pero me gusta más la idea de Infamous, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.